Eran mediados de los 80, una década que estaba acostumbrada a tener artistas de un solo hit. Grupos iban y venían, pero desde hace muchos años no se tenía una referencia tan grande. Las estrellas del pop y del rock en solitario era lo que predominaba en la industria, y ante un público que esperaba la siguiente banda del rock, aparecieron los Guns N' Roses. Lo tenían todo, virtuosismo, calidad, presencia, grandes shows en vivo e incluso la polémica de lo que un rockstar representaba ser, odiados y amados. Pero si algo era seguro, es que no le pasaban por desapercibidos a nadie, ganándose al público en cuestión de muy poco tiempo y vendiendo millones y millones de copias, siendo hasta el día de hoy una de las grandes bandas que hasta hoy existen en el mundo. Por lo que en el capítulo de hoy de Enciclopedia Musical, vamos a repasar la historia del grupo. La banda se formó en marzo de 1985, Axl Rose en la voz y los teclados, Tracy Guns como guitarrista líder, Izzy Stroudin en la guitarra rítmica y Old Beach en el bajo, además de Rob Gordner en la batería. Los cinco miembros originales provenían de dos grupos diferentes, L.A. Guns, que más tarde fue reformado, y Hollywood Rose, por lo que posteriormente los miembros decidieron combinar los nombres de los dos grupos anteriores, y así rápidamente se fusionaron los dos y se hicieron los Guns and Roses. Old Beach, originalmente de L.A. Guns, abandonó la formación a los pocos días de la creación del grupo, por lo que fue reemplazado por Dove McGagan, quien debutaría con los demás en el primer show de la banda el 26 de marzo de 1985 en el Troubadour, y al poco tiempo el guitarrista Tracy Guns fue expulsado de la banda debido a diferencias con Axl, y tras salir, él refundó L.A. Guns, pero el nombre se mantenía siendo el mismo por parte del grupo. Con estas inconsistencias, al día siguiente de su renuncia, Rob Gordner también decidió abandonar a la banda, siendo una baja sensible pero importante, pues en su lugar llegaría alguien llamado Saul Hudson, mejor conocido como Slash, y además incorporaría otro miembro pilar del grupo, Sibin Adler, los dos tenían experiencia previa en varias bandas, y además de que tenían buena relación con Axl e Easy, y en algún momento habían sido parte de Hollywood Rose, siendo después de estas inconsistencias la formación que llegaría al estrellato, estando conformada por Easy, Dove, Adler, Slash y Axl, y debutando en el Troubadour con esta formación oficial el 6 de junio de 1985. La nueva alineación ganó presencia rápido, y Giffin Records les ofreció un contrato, lanzando un EP con la banda a finales de 1986, titulado Light Black Eye Suicide, que constaba de cuatro canciones. Al final, el EP fue lanzado por UC Suicide Records, que en realidad era una filial de Giffin, y el EP vendió 10.000 copias, todo un logro para este tipo de lanzamientos. El disco fue anunciado como una grabación en vivo, aunque Rose revelaría años más tarde que era simulada, pues el EP se componía de cuatro canciones con un ruido de multitud puesto. El EP tenía dos covers y dos canciones propias, y el grupo crecía exponencialmente. Hacían conciertos en lugares cada vez más grandes. Empezaron a crear un nicho, por lo que con esta inercia se metieron al estudio para grabar su primer long play. Con producción e ingeniería de Mike Link, y mezclas de Steve Thompson y Michael Barberio, lanzaron su primer disco. Appetite for Destruction fue lanzado el 21 de julio de 1987. El disco fue todo un éxito, y en poco tiempo vendió más de 27 millones de copias. Tuvieron tres canciones en el top 10, y alcanzaron el número uno en las listas, convirtiéndose en el disco debut más vendido de todos los tiempos. El nombre del disco había salido de una postal que descubrieron en una tienda, y la portada del mismo, en la que aparecía una joven sentada contra un muro, fue censurada a las dos semanas de ponerse el vinilo a la venta, siendo sustituida por la famosa cruz latina en la que aparecían las calaveras de los cinco componentes de la banda. No obstante, la portada original se incluyó en el interior de la carpeta del disco, junto con las letras. El grupo consiguió la publicidad suficiente para el álbum, con una escena en la película de Deadpool con Clint Eastwood, pues la banda sonora de la película fue la canción Welcome to the Jungle, y junto con la canción, se grabó un video que rápidamente se convirtió en el más pedido de MTV, a pesar de que anteriormente, ellos se habían negado a transmitirlo por considerarlo demasiado violento. Las emisoras de radio también empezaban a pinchar la canción, pero lo que más reputación le estaba dando a la banda, eran sus brillantes conciertos en vivo. Los Guns N' Roses se habían unido a la gira de Motley Crue, pero estuvo manchada por destrozos y escándalos de los Guns, por lo que la prensa se les echó encima después de estos incidentes. Pero aún así, nuevamente salieron de gira con Alice Cooper. Mientras esto pasaba, Sweet Child Online llegó al número uno del Billboard, Paradise City al cinco, y Welcome to the Jungle al siete, para luego colarse unos meses más tarde también en el número uno, por lo que con esta inercia, se fueron de nuevo de gira, pero ahora con Iron Maiden, y al mismo tiempo, Duff abandonaba el tour para casarse. Luego, se fueron de gira con Aerosmith, y siguieron con las actitudes problemáticas, llegando a su punto más delicado en el festival Monsters of Rock de Inglaterra en 1988, pues mientras tocaba a Need So Easy, una muchedumbre frenética de 107 mil personas se abalanzó, aplazando a dos fanáticos. Al acabar la actuación, se enteraron de que esos dos seguidores habían muerto, y Axl se sintió muy molesto y consternado por lo ocurrido, por lo que pidió a sus seguidores rezar por las víctimas, y amenazó a las autoridades con golpear al alcalde, si algo así volvió a ocurrir. Pero a pesar de todo esto, el panorama era poco usual. Appetite for Destruction era un éxito mundial, siendo el disco de los Con Sun Roses con más semanas en el Billboard, certificado al poco tiempo, con 18 discos de platino solo en los Estados Unidos. El siguiente lanzamiento de los Con Sun Roses fue Lies, en noviembre de 1988, el cual alcanzó el puesto número 2 en las listas de Estados Unidos. Este disco incluía las cuatro canciones de su primer EP, y cuatro canciones acústicas entre las que destacaban, las polémicas Used to Love Her y One in a Million, además de la canción más reconocida del disco, Patience. One in a Million era una canción que criticaba a los inmigrantes, homosexuales y a los policías, y como consecuencia se vieron obligados a retirarse de un concierto en Nueva York contra el SIDA en junio de 1989. En febrero de ese mismo año, habían actuado en la entrega de los premios MTV, y la canción Patience se colocó como el número 4 en el Billboard. Como parte de la banda sonora de la película Days of Thunder, grabaron una versión de la canción de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, y en los American Music Awards salían mal copiados a recibir sus premios, por lo que evidentemente, su reputación comenzaba a forjarse. Entrando al estudio a grabar su tercer disco, tuvieron que despedir a Steven Adler por sus problemas con adicciones a las drogas, siendo reemplazado por Matt Sorum, componente de The Cult, y sumando también al nuevo tecladista Dizzy Reed. Y ya con esta nueva inercia, la banda se puso manos a la obra. El 17 de septiembre de 1991, sacaron los dos volúmenes de Use Your Elotion, dos discos en un día. La expectación fue total ante el nuevo trabajo de los Guns N' Roses, que subieron al número 2 y 1 de las listas mundiales respectivamente, esto durante 308 semanas. Además, con estos lanzamientos, la banda exploró nuevos territorios en el campo de los videos con la trilogía teatral, la cual estaba compuesta por November Rain, Don't Cry It You're Strange, y estos tres también estaban entre los videos musicales más caros jamás realizados. Y de aquí también salió una de sus canciones más populares, You Could Be Mine, que sería ocupada en la banda sonora de la exitosa película Terminator 2. Después de la publicación de estos dos discos, Guns N' Roses hizo una gira mundial de 28 meses de duración, siendo una de las giras más largas de la historia del rock, donde en parte también compartían escenario con Metallica y Skid Row. En enero de 1991, pisaron por primera vez Sudamérica, actuando en el Festival Rock in Rio, en el Estadio Maracaná ante más de 250 mil personas, y en agosto de 1991, actuaron en el Wembley de Londres, consolidándose para muchos como el grupo más grande del planeta. Pero finalizando el concierto de Wembley, I se abandonó al grupo, por diferencias con Axl Rose. Según parece, estaba cansado de las extensas giras, y su relación con Axl no funcionaba. A estas alturas, ya tenían muchas diferencias musicales y personales, y finalmente, decidió dejar al grupo. A pesar de ser el compositor de muchos éxitos de la banda, estaba fuera. Y su sucesor fue Gilby Clark, guitarrista de Kill for Trills. Con el nuevo concepto e integrante, arrancó una nueva gira mundial que duraría dos años, bajo el nombre de Kitting in the Ring, Motherfucker. Entre enero y febrero de 1992, misma gira, donde grabarían en directo de George Jerry Lotion 1 y 2. Los incidentes en este periodo, de nuevo siguieron apareciendo. Eran una banda problemática, y sus incidentes se veían con regularidad. A la par participaban también en el concierto tributo a Freddie Mercury, en abril de ese año. Y al tiempo, Axl Rose era detenido por incidentes previos, pero quedó libre. Sin embargo, seguirían teniendo incidentes como en España y Bogotá, retrasos, sobrecupos y disturbios, y más elementos que marcaron toda su escala latinoamericana, para al final, cerrar en Buenos Aires, tras 29 meses y 192 conciertos. Su quinto disco estaba listo después de la gira, y fue lanzado el 23 de noviembre de 1993. Era un álbum de versiones punk, y estaba compuesto en su totalidad por versiones de otros grupos, además de tener una tendencia más cercana al punk y al glam de finales de los 70 y principios de los 80. Pero a pesar del éxito, la inercia comenzaba a deteriorarse, y en 1994, Gilby Clark se iba del grupo, por sus diferencias con los integrantes, alegando cansancio físico debido a la gran cantidad de giras, por lo que Paul Tobias, amigo de Axl, lo reemplazaba. Y así grabarían una versión de The Rolling Stones de la canción Symphony for the Devil, para la banda sonora de la película, Entrevista con el Vampiro. Y esta banda sonora, sería el último trabajo de la banda con Slash y McGaggan, porque luego, la banda se iría disolviendo. Según entrevistas con miembros de los Concerned Roses entre 1994 y el 2001, la banda se supone escribió nuevo material, pero de acuerdo con Slash, fue compuesto únicamente por Axl. En ese periodo, el grupo intentaba publicar un disco de 10 o de 12 canciones, pero ya ni podía ni siquiera lograr eso. Slash, Matt Sorum y Dove McGaggan salieron del grupo con el tiempo, dejando a Axl como el único miembro original de la banda, siendo en 1994, la última aparición de Axl en un escenario en un dueto con Bruce Springsteen, donde los dos hacían una versión de los Beatles de la canción Come Together. Después de ahí, pocas fotos de Axl se vieron desde ese año, y estuvo desaparecido por un largo tiempo, pero ya cerca de los años 2000 reapareció. Volvió con unos nuevos Guns N' Roses. En 1998, Axl Rose volvió a los estudios acompañado por Josh Frissey, Tommy Stinson, Dave Navarro, Paul Hughes y los tecladistas Dizzy Reed y Chris Piedman, y la nueva formación volvió a los escenarios en enero del 2001. Informes de la prensa decían que el grupo lanzaría un nuevo disco, esto entre el 2001 y el 2002, el cual iba a titularse Chinese Democracy, pero realmente nunca salió del todo. Con el pasar de los años, esta nueva formación tuvo apariciones esporádicas su presencia fuerte en otros periodos. El nuevo disco no cambió su nombre, y bajo una nueva promesa, se dijo que iba a salir en el 2006, y dieron más detalles, como una colaboración que estaba con Brian May, pero los meses pasaban, y el disco seguía sin salir. Finalmente, el primer sencillo, Chinese Democracy, se dio en las radios el 22 de octubre del 2008, y el disco salió finalmente a la venta el 23 de noviembre de ese mismo año. Recibiendo críticas positivas, tuvieron un nuevo cambio, y la formación cambió de nuevo, por lo que se fueron de tour en el 2009, y ya durante el 2010 y meses posteriores, se mantuvieron con giras exitosas. Entraron en el salón de la fama del rock and roll en el 2012, y todos creíamos que se volverían a reunir los integrantes originales de la formación clásica, pero realmente no fue así. Axl Rose decidió no asistir, pues días antes, Rose había dejado en claro una carta que rechazaba la inducción de la banda, pues decía que las cosas con los exmiembros no habían cambiado del todo, y que no asistiría a la ceremonia, acabando así, con las esperanzas de muchos fanáticos que esperaban un reencuentro. A comienzos del mes de abril del 2014, se confirmó que Dove McGagan estaría por un corto periodo de tiempo en los Guns N' Roses, y se cumplió tal cual lo dicho. Luego se fue del grupo, y hasta que los miembros puestos por Axl renunciaron a la banda, empezaron a especular que por fin, la banda original tendría un regreso. Sumado a la expectativa, Slash confiesa que había limado asperezas con Axl, después de más de 20 años de distanciamiento. Sumado también, a que Dove ya había coqueteado con la banda, por lo que ante el anuncio de una nueva gira, y el regreso de su logo original a su página web, todo indicaba que el sueño de muchos se volvería realidad. Los Guns N' Roses estaban de vuelta. Actuando en Coachella el 16 y el 23 de abril de 2016, tras 23 años sin tocar juntos en vivo, estaban ahí. Y de ahí en adelante, comenzarían a publicarse fechas con la alineación clásica, por lo que el resto fue historia. Renovaron su show y giraron por todo el mundo. Tocaron prácticamente en todos lados. Y hasta el día de hoy, siguen esperando que la pandemia que frenó su gira, les permita volver a las andadas. Así finalizamos esta breve historia de los Guns N' Roses, uno de los grupos más grandes, importantes e icónicos de la última mitad del siglo XX. Coméntanos aquí abajo, ¿consideras a los Guns N' Roses una de las últimas grandes bandas del rock? ¿O qué opinas al respecto? Y coméntanos también si los has visto en vivo y cuál es tu disco favorito de la banda. Suscríbete, comparte y comenta. Seguramente hay un fan como tú al que puedes pasarle este video. Activa la campana para que no te pierdas las notificaciones cada que subimos video. Y de nueva cuenta, suscríbete, comparte y comenta. Estás viendo La Hemeroteca. Soy Alejandro Flores y nos estamos viendo.